Seguramente tú eres una persona que has estado preocupada o preocupado, según corresponda, sobre por qué tu hijo con autismo le cuesta tomar decisiones, le cuesta seguirlas, le cuesta ponerse en marcha o a veces se queda bloqueado haciendo determinadas tareas o a él se le toma demasiado tiempo hacer una tareas que es simple para otra persona. Pues bueno amigos, digamos la capacidad de hacer todas estas cosas tiene un nombre, se llama función ejecutiva. En este video vamos a explicar por qué la función ejecutiva es importante en el autismo. Hoy tenemos un invitado amigos, hoy tenemos a Diego Sainz Carrillo, desde Zaragoza, España. Él se ha ofrecido para hacer la parte más importante de este video, él es el que nos va a explicar de todo esto. Así que amigos, si desean conocer qué es la función ejecutiva y todo esto, les aconsejo que se queden hasta el final. Mi nombre es Diego Nathal Moreno, esto es Al Aspergiano, el canal que creará todas tus dudas sobre autismo y síndrome de Asperger. Si tú todavía no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas aquí en el botoncito rojo, es gratis. Activa las notificaciones con la campanita, así no te perderás de nada lo que pasa en este canal. Configúralo en todas las notificaciones, así cuando publiquemos cosas en la pestaña Comunidad o en donde sea, te vas a enterar. Y sin más preámbulo, vamos al video. Hola, muy buenas amigos. Mi nombre es Diego Saez. Estuve hace unas semanas con Diego Jonathan Moreno haciendo un directo en Al O Aspergiano. Y os grababa este video un poco para daros mi punto de vista y explicaros un poco todo lo que son las funciones ejecutivas en el autismo, o mejor dicho, la disfunción ejecutiva en el autismo, la teoría que hay acerca de los problemas ejecutivos que sufrimos las personas que tenemos síndrome de Asperger o algún otro tipo de autismo. Y bueno, os voy a explicar un poco, ya no solo en mi caso, sino un poco también que son las funciones ejecutivas, otro tipo de trastornos están alteradas y bueno, bastantes cosas interesantes que se han descubierto acerca de cómo otras teorías que explican el autismo podrían en realidad estar causadas por un déficit en la teoría de las funciones ejecutivas, como por ejemplo en el caso de la teoría de la mente y de la coherencia central débil, que se podrían explicar como una consecuencia de los problemas que sufrimos las personas con autismo en las funciones ejecutivas. Bueno, antes de nada, para introducir un poco qué son las funciones ejecutivas, recomiendo, aparte de lo que os voy a contar y tal, pero si queréis profundizar más o mirar información, os recomiendo páginas sobre todo como pueden ser Psicología y Mente o Wikipedia, páginas que veáis que tienen bastante fiabilidad científica o bastante buena reputación, porque sobre todo a la hora de mirar información en internet, aparte de sobre este tipo de temas, es importante que no dejarse llevar un poco por falsas, por fake news o por informaciones de fiabilidad poco contrastada. Bueno, en cuanto a las funciones ejecutivas, realmente hay un poco de desacuerdo entre varios y entre un poco cuántos tipos de funciones ejecutivas hay, qué tipos y qué es y qué no es. Y de hecho, en muchos casos, muchos psicólogos y autores explican las funciones ejecutivas como una especie de cajón desastre que se utiliza para determinados procesos que se dan en el lóbulo frontal y que no saben un poco dónde encuadrarlos lo meten todo como parte de las funciones ejecutivas. Pero al margen de eso sí que es verdad que en mi caso personal y por el libro que he leído, este de aquí, que os lo enseñé en el último directo con Diego y demás, de la importancia que tiene esto realmente y de lo poco que se ha hablado. Y creo yo que incluso dentro de unos años puede, esto ya es opinión personal mía, pero puede que dentro de unos años igual se vea el autismo como un trastorno, como dice aquí, de la función ejecutiva y que la base principal del tratamiento deba ser, esté enfocada a paliar estos déficits. Porque, como ahora os voy a exponer dentro de un rato, bueno, vais a ver como que, como realmente tienen un peso importantísimo. Bueno, un poco la primera parte, en cuanto a qué son las funciones ejecutivas, hay algunos autores que hablan de tres, pero a mí me gusta más la explicación que se da en la página de Psicología y Mente que aborda las funciones ejecutivas como 11, que se llena el razonamiento, la planificación, la fijación de metas, toma de decisiones, inicio-finalización de tareas, organización, inhibición, monitorización, que esta es una que yo creo que está bastante el tener en el autismo, la memoria de trabajo, la anticipación y la flexibilidad cognitiva. Otros autores hablan de que las tres principales son la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo y la inhibición, y que un poco a partir de ellas ya van derivando en otras, pero a mí me gusta un poco más esta manera de enfocarlo. Pero lo más interesante, aparte de, bueno, que es importante saber qué son las funciones ejecutivas y porque antes de entrar en saber o en explicar los problemas en la teoría de la mente o en coherencia central débil desde este punto, es importante saber un poco qué son realmente las funciones ejecutivas. Pero también es importante hablar que no solo pasa en el autismo, sino que en muchos otros trastornos como el TDAH o la esquizofrenia y en el trastorno obsesivo-compulsivo, en el TOC, que es en el que más notorio es, que las funciones ejecutivas están alteradas. Y en el caso del autismo prácticamente están alteradas todas, pero todo lo que tiene que ver con la flexibilidad cognitiva, todo lo que se habla de la rigidez en el autismo, de las rutinas y de este tipo de cosas, se ven alteradas. La inhibición también se ve alterada, la monitorización también. Y la verdad es que es un tema bastante interesante, pero es un poco complicado. Y para entenderlo bien hay que profundizar, porque ya lo dije en el directo con Diego, y este libro es muy técnico. Y para abordar este tema realmente, incluso aunque uno mismo vaya a un psicólogo, pero para poder tratarlo por tu cuenta, si eres una persona con Asperger o tienes un hijo con autismo, es importante saber manejar muchos tecnicismos de este aspecto y tener un poco de conocimiento de esto. Bueno, en cuanto a qué funciones ejecutivas estaban alteradas, ya os he dicho un poco acerca de prácticamente todas, pero así un poco más a grandes rasgos, yo creo que la flexibilidad cognitiva es un poco la que más condiferencia, aunque la mayoría están nada afectadas. Pero lo que sí que es interesante y que se habla en el libro es que todo lo que tiene que ver con las conductas repetitivas, porque al final en el DSM-5 se habla del Asperger o del autismo a grandes rasgos, básicamente como que tiene dos características principales, que es el déficit de la interacción social y todo lo que tiene que ver con intereses restringidos, rutinas, rigidez cognitiva y todo lo que es esa parte. Y realmente toda esa parte se puede explicar desde el punto de vista de la teoría de la disfunción ejecutiva. Y la otra parte, aunque no lo parecía y se achacaba a un déficit la teoría de la mente y a problemas de interacción social, también este libro, y la verdad que a mí me ha llamado mucho la atención y creo que tiene razón lo explica, como una consecuencia de este problema en la función ejecutiva. Por poner un ejemplo, realmente es como pensar, no sé, una persona, imagínate que tiene una pierna más larga que la otra. Entonces, sí, por un lado tienes una pierna más larga que la otra, pero ¿qué pasa? Que luego con los años, igual como caminas mal te puede dar dolor de espalda. Que puedes pensar que, claro, el dolor de espalda es una cosa y tener una pierna más larga que la otra es otra, pero realmente una cosa es consecuencia de la otra. Por poner un ejemplo así más de... para que la gente lo entienda. Entonces con esto yo creo que pasa un poco lo mismo, que el núcleo principal del autismo es el problema de las funciones ejecutivas y un poco lo demás son como ramas secundarias, consecuencias de ese déficit que van afectándose con el déficit principal. La única cosa sí que es verdad, porque se han dado como cuatro grandes teorías en el autismo, que al final es difícil la teoría de la mente, difícil la coherencia central débil, disfunciones ejecutivas y problemas de integración sensorial. De esto en el libro no habla y tampoco he encontrado yo información, pero yo sí que creo que esto es un tema aparte. O sea, la teoría de la mente y la coherencia central débil sí que se pueden explicar como una consecuencia de la disfunción ejecutiva. Pero yo creo que sí que es verdad que los problemas de integración sensorial van como un poco aparte, porque además se regulan en lóbulos frontales diferentes. O sea, todo lo que tiene que ver con la integración de los sentidos, la vista, el olfato, el tacto y demás se regulan en los lóbulos parietales, temporal y occipital y sin embargo las funciones ejecutivas y el comportamiento social que tanto se habla de en el autismo que está alterado y demás. Y la coherencia central débil que tiene que ver con la atención, con la percepción y demás está regulado en el mismo lóbulo, en el lóbulo frontal, en el mismo que en las funciones ejecutivas. Entonces yo sí que creo que eso puede ir un poco aparte. Pero bueno, realmente en el síndrome de Asperger, yo en mi caso, por lo que he leído y por mi experiencia y demás, lo que sin diferencia del autismo al final a grandes rasgos es en eso, en el que en caso del Asperger no hay retraso mental y no hay retraso en el lenguaje. Y ya no solo eso, sino que los problemas de integración sensorial en el autismo son mucho más severos que en el Asperger. Entonces, bueno, tiene bastante sentido que a más grave se hace el nivel de autismo en una persona se vayan agravando esos problemas de integración sensorial. Igual no tiene tanto relación con un problema en las funciones ejecutivas. Y sobre todo a lo que iba que es lo más interesante que es el déficit en la teoría de la mente. Realmente cuando se habla, por ejemplo, de las principales limitaciones que tiene una persona con autismo para socializarse, se habla de intereses restringidos, de problemas de empatía, de problemas para entender ciertas reglas sociales, de no encontrarle sentido a ciertas maneras en las que las personas se comportan o por ejemplo en el tema de las rutinas. Bueno, realmente es que eso analizando una por una cada cosa se ve que eso son todas disfunciones ejecutivas. Por ejemplo, en el caso de la atención lo que ocurre en el Asperger es que la atención está como la memoria de trabajo al ser tan pobre lo que pasa es que se focaliza mucho en algo y es capaz de abarcar otros aspectos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la integración social cuando tú interactúas con alguien, por ejemplo, cuando se dice una persona con autismo está haciendo diálogos, o sea, está haciendo monólogos, perdón, o sea, estás contando tus temas de interés y no eres capaz de ver si a la otra persona le interesa lo que estás diciendo o no. Es lo que pasa que tú cuando tienes la atención tan focalizada en lo que tú estás contando, la memoria de trabajo tan limitada, es más difícil estar en dos cosas a la vez, estar en lo que yo estoy contando y analizar también si la otra persona me está escuchando, le está interesando, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser esa memoria de trabajo o esa atención tan limitada es más complicado ver si a la otra persona le está interesando el tema, pero no porque tengan un déficit en la teoría de la mente, no sean capaces de saber si a la otra persona no le está interesando, sino porque tienen la atención tan dirigida a lo que están contando que no son capaces de ver lo que la otra persona está sintiendo. Y bueno, con el tema de los intereses restringidos es un poco de lo mismo. Al final, el ser capaz de abarcar, en lugar de abarcar muchos temas, abarcar menos, pero con más precisión es como que le da unos niveles de ansiedad mucho menos a las personas con autismo. Y bueno, otros muchos casos, el tener una forma tan rígida, tan poca flexibilidad cognitiva para entender ciertas normas sociales o para entender ciertos aspectos cognitivamente hace que luego a la hora de enfrentarse al mundo social y a la hora de ver cómo se relaciona a la gente, el ser tan rígido o tan lógico hace que luego ciertas normas sociales no las entiendas bien. El pensar, por ejemplo, que lo que a mí no me sabe mal o no me afecta a la otra persona tampoco tiene por qué afectarle y en realidad lo que pasa es que la otra persona igual tiene un carácter distinto al tuyo y puede ser que le afecte pero realmente si miráis cuando se habla del tema social de toda la problemática que tienen las personas con autismo realmente podéis ver que la gran mayoría de ellas son problemas o de la memoria de trabajo o de la flexibilidad cognitiva o de otros aspectos del síndrome de Asperger y bueno, pues un poco básicamente eso. Yo lo que recomiendo en cuanto al tratamiento yo a mí me ha venido muy bien el por ejemplo cuando porque esto además lo decía también Temple Grandin que las personas con Asperger pueden ganar habilidades sociales y pueden entender el mundo social a base de su inteligencia de su inteligencia lógica y su capacidad de observación porque por ejemplo cuando se habla de los intereses restringidos bueno, si tú eres capaz de observar a otra persona cómo se relaciona qué intereses tiene y pones el foco de atención ahí en ver cómo se relacionan otras personas los temas de interés que tienen a qué dedican su tiempo y cosas así que ya sería un poco más largo de explicar pero se puede la verdad que yo creo que deja bastante margen de mejorar todo lo que es la parte social en cuanto a habilidades sociales y este tipo de cosas es bastante interesante porque yo creo que se puede mejorar mucho en ese aspecto bueno amigos ese fue todo el video sobre la función ejecutiva quiero que me digas en los comentarios qué piensas al respecto si has tenido dificultades con la función ejecutiva qué estrategias has usado para manejar la cuenta me lo toco acá abajo cuál consejo es el que más útil te ha sido quiero nuevamente agradecer a los que comentan comparten se suscriben gracias a ustedes es que este canal tiene sentido quiero agradecer sobre todo a los miembros del canal que gracias a sus aportes este canal puede seguir activo y si tú también deseas apoyarme te invito a que lo hagas aquí tendrás acceso a una comunidad exclusiva en whatsapp a reuniones cada 15 días hablamos allí en privado como amigos no siendo más amigos si este video les gustó déjenme un like compártelo con tus amigos nos vemos en el próximo video pero antes de que te vayas te voy a dejar dos videos este por aquí que el algoritmo de youtube lo ha escogido solo para ti o este otro que es el video anterior que hicimos así que chao chao